Bueno, pues yo encantada la vida, ¿qué les puedo decir de María? Que es una mujer que admiro, que respeto, que quiero mucho Le digo, tú eres un ángel que vino aquí a esta tierra Siento una felicidad poder compartir su homenaje de 48 años Y es, aparte de un gran ser humano, como dije Es una actriz, tremenda actriz Y bueno, la voz ni se diga, ¿verdad? Que es un vocerrón, como dices tú Y bueno, pues hemos compartido muchos momentos a lo largo de la vida artística Y también personalmente, tenemos muchos años de conocernos Pero lo importante es siempre sentir el mismo amor Creo que también cuando hay un código de talento Porque bueno, tú, María, yo también ya José Banquez Creo que también hay un cierto tamaño de cantantes talentosas Que como que están unidas O sea, como que hay entre ustedes esa amistad Que a veces no se da en otro tipo de otros artistas Pues mira, yo creo que lo más importante es cuando realmente valoras A tu compañera o a tu compañero Y a valorarlo, pues estás admirando también su talento Al igual que ellos contigo Y el poder compartir Hola, ¿cómo estás? El poder compartir el talento es maravilloso para mí De verdad, no puedo decir nombres Sino que con las que he compartido Todas son mujeresotas y grandes artistas Oye, hablando de voces, Manuela Quiero preguntarte yo de Vicente Fernández Que es con otro que compartiste escenarios y todo Y este 12, pues cumple dos años de que fue Wow, es que el tiempo se va rapidísimo Y ahora más, no sé ustedes como lo sientan Pero siento que se va como así volando Pues nada, pues yo compartí la película El Albañil Con el gran Chente Gran compañero, caballero Conmigo se portó de maravilla Estoy hablando de que era yo una chicuela En ese entonces tenía 18 años Porque ya voy a cumplir 70 Déjenme decirles Primero Dios, que nos deje pisar esta tierra Y bueno, pues Un honor poder hacer la película con el Don Chente Y ahora que va a cumplir su aniversario Que está allá, viéndonos desde allá Y así lo quiero creer Porque es mi forma de pensar Así que pues desde allá nos está cantando ¿Cómo ves a esta gran figura de Vicente? ¿Cómo lo percibe la gente? ¿Cómo lo...? No hombre, es de toda la gente Es del pueblo Con ese gran talento que tenía esa voz tan bella Al igual que su hijo Alejandro Fernández Pues vivirá en nuestros corazones Por toda la eternidad Aunque no estemos aquí ¿Alguna anécdota? Tienen muchas anécdotas ¿Alguna anécdota? ¿Alguna anécdota? No sé ¿Te llegó a pedir? El beso El beso Es que era Bueno, todavía siguió penosa Pero antes era demasiado penosa Entonces a la hora del beso En ese entonces vivía Pepe Estrada Que era el director de la película En paz descanse Y le decía Pepe, pero ¿cómo le voy a hacer? Pues tienes que hacerlo La primera si no lo tienes que repetir Y yo Ok Y Don Chente bien Que supo cómo dar el beso Y afortunadamente salió a la primera Pero no sabes los nervios que traía yo Y bueno, pues así fue Esa es una anécdota muy linda Porque pues si había La timidez y la cosa de cómo va a ser Pero pues El beso salió muy bien Beso rico por lo menos ¿Mandé? Beso rico por lo menos Bonito Bueno Yo era como preguntaba De los 70 años próximos Gracias a Dios ¿Acostumbras ser un balance de vida O no lo has hecho de ahora que viene Siempre cuando cumplimos También pues Afortunadamente En este año He tenido muchísimo trabajo Gracias a Dios He hecho 5 lunarios Hice un Metropolitan Con Sergio Gabriel Y pues ahora también Primero Dios Hay muchos Muchos proyectos por venir Voy a hacer Otro Metropolitan En el 16 de febrero Y Guadalajara 10 de febrero Mérida 16 de marzo Y Monterrey Junto con mis compañeros Jorge Muñiz Y Estela Núñez En Monterrey En la arena de Monterrey El 22 de febrero Así que Tienen que estar al pendiente Va a ser un agasajo Y bueno pues ¿Cómo voy a pasar la Navidad? Bueno ante todo Quiero felicitar a todos los amigos Que nos ven en este momento Muy muy feliz Navidad Para todos y cada uno de ustedes Acuérdense Lo más importante No es tanto De los regalos Lo comercial no Aquí lo importante es El amor que tengan Hacia ustedes mismos Y con la familia La unión La armonía El poder apapacharse El poder estar Conviviendo Y compartiendo La Navidad Muchas gracias 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 a ustedes Y lo mejor siempre Gracias Igual Gracias